Sin el apoyo de ningún gran grupo editorial que les cubra las espaldas, en España hay miles de medios locales que sobreviven con pocos recursos y ejercen el periodismo bajo una perspectiva municipal, de distrito o incluso de barrio. Enrique Riobó dirige la Guía de Aluche, un periódico gratuito con información de este barrio de Madrid que en diciembre cumplirá 25 años. Es un periódico participativo, lo más importante es que se buzonea. La tirada media es 25.000 y tenemos control de auditoría por la empresa que certifica todos los periódicos, o JDPGD. La gente sabe que estamos ahí. Para alcanzar esa media mensual de ejemplares, Riobó dirige un equipo de tres personas. La redacción somos cuatro, somos cuatro personas, multitarea, es decir, somos todo, hacemos todo de todo. El periodista que está aquí tiene un contrato a media jornada, el comercial también tiene un contrato a media jornada, y luego está Pozo y yo que estamos a jornada completa. Una apuesta personal que empezó en 1991 y que ha conseguido una estabilidad difícil de ver en prensa gratuita. Veía que en Aluche, y te hablo de los años finales de los 80, principios de los 90, salían revistas y periódicos, hay una eclosión ahí de prensa gratuita, pero el que más duraba duraba tres meses. Y entonces yo me empeñé y digo, aquí tenemos que buscar algo estable, sólido y duradero y que tenga credibilidad, ¿no? En otro popular barrio madrileño, encontramos otro medio local que supera los 20 años de existencia. Aquí en la calle del río Orinoco tiene la sede TeleK de Vallecas, otro ejemplo de que se puede ejercer el periodismo con popos medios. Nacida en 1993, TeleK apuesta por unos contenidos culturales desde un enfoque alejado de lo convencional. Esta televisión sin ánimo de lucro nos abre sus puertas de la mano de Óscar González. La televisión sin ánimo de lucro es como hace el resto de la calle. TeleK empezó en el año 93, un producto más de lo que entonces era el movimiento de TeleK de Vallecas. Hemos reinventado TeleK por enésima vez, ahora como un medio social, como un medio orientado a los movimientos sociales de Madrid y sobre todo como una televisión alternativa, como una televisión sin ánimo de lucro. Sus recursos no les alcanzan de momento para llegar a toda la ciudad de Madrid, pero suplen esas carencias colgando sus contenidos en su blog y sus redes sociales. Su variada programación tiene un claro objetivo. Nuestro objetivo principal es crear cultura, en el sentido de que la política es cultura, de que el deporte es cultura, de que la ciencia es cultura, de que el arte también es cultura. Y nosotros hacemos eso. Un objetivo que seguirán defendiendo de manera voluntaria. Aquí no hay nadie cobrando y esperemos que lo haya. Mira, aquí están hasta los fotolitos. En los últimos años ha aumentado el número de medios que no tienen grandes grupos editoriales detrás. La falta de oportunidades en las grandes cabeceras y emisoras, unida a la facilidad de Internet para llegar a importantes audiencias, ha provocado que muchos jóvenes salidos de la universidad se planteen entrar antes en estos medios que en las redacciones tradicionales. Un camino que ya emprendieron estos dos pioneros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!